Música ¡Buenos ciondecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados Y chicos estamos aquí en Surviland A ver nada chicos, petad el botón de like al si llegáis a 10.000 likes en 2 horitas Y lanzo un segundo vídeo de Surviland que va a ser muy épico Y va a ser un 2.0 o un 4.0 ¿Verdad Noni? ¡MACHICAR! Eres tonto, eres tonto En fin, estamos aquí con Noni y como hace bastantes tiempo que no grabo con él Porque es un puto subido de mierda y un inactivo Y no se mete a Surviland nunca ¡Puta madre! Tengo una flor para ti ¡Métetela por el culo y sopla! Así como cuando me tire pedos Será como un ambientador gratis, cabrón Escúchame compa, como eres un inactivo de mierda Tengo una prueba muy importante para ti ¿Cómo que una prueba gratis? Eh, bueno, te va a doler ¿Cómo que me va a doler? A ver, mira, ¿ves lo que hay encima de la ex casa de Nick? ¡WTF! ¡Puta madre! ¿Qué es eso? ¿Lo ves o no? ¡Ostras! ¿Lo ves o no, tío? ¿Cómo no lo voy a ver? Se ocupa... ¡Que esto llega a Survibon, cabrón! Esto es el espiral de la muerte, tío ¿Cómo que me... Eh, ¿cómo que de espiral de la muerte? Tú vas a tener que estar en la puerta... O sea, aquí abajo, compañero, ¿vale? Y... Sí Y... Vas a ser tú el que... O sea, tienes que sobrevivir, tío ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Api, Api, ¿qué ha pasado algo aquí? ¿What the fuck? ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Api, por favor! ¡Api, que voy a full diamond! ¡Api, que voy a... ¡No, por favor! ¡Api, Api, por favor, te lo suplico! ¡Api! ¡Oh, gracias, te quiero! ¡Oh, no, no! ¡Api! ¡No, no, no! ¡No, machacar! Al menos, ¿vale, compañero? Tus cosas no se han reventado ¡Dios! Vale, escúchame A partir de ahí, ¿vale? Eh, no... Escúchame ¿No te ha quedado sospechoso De que esto sea una playa? Que antes no había playa aquí, tío ¡Ah! Ahora que lo dices, sí, ¿no? Ahora que lo dices Sí que es algo raro, ¿no? Pero bueno, es decir, claro Es decir, tú cuando estás grabando No piensas de estas cosas, ¿vale? Pedazo de hijo de tu puta madre, cabrón Vale, escúchame, compa ¡Machacar, dime! Necesito que cojas agua, ¿vale? Y que quites la lava Porque tienes que estar en este recinto Y te van a caer bombas Y tienes que sobrevivir, ¿vale? Sin agua y sin nada Es decir, tienes que sobrevivir con tu cuerpo Eh, como sabes Es un sistema de redstone Que va cayendo por un lado y por otro, ¿vale? Por lo tanto, tienes que moverte Para que así, compa, no te mate ¿Vale? Hay una forma de salvarse, en verdad Tengo una pregunta Dime ¿Por qué coño me estás contando tu vida? Es decir, aquí hay algo que no entiendo Porque estás en mi puto vídeo ¡Ostras! ¡Señor! ¡Sí, señor! Vale ¿Cuál es la forma de sobrevivir? La forma de sobrevivir es que van a ver Eh, los que están más cerca de la redstone Van a caer antes que los que no Por lo tanto, tienes que intentar averiguar, ¿vale? Mientras vas corriendo ¿Cuál es el que cae antes y cuál es el que no? ¿Te ha quedado claro? Se cree que soy inspector o algo ¡Hijo de tu puta madre, cabrón! Entonces, lo que voy a hacer, compa, ¿vale? Si te parece bien, ¿vale? Voy a ordenar esto No tengo mechero, pero no pasa nada Lo que voy a hacer es... ¡A la puta madre! Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, compa, es... ¡Oh, oh, oh! Hacer un agujero para poder mirar Bueno, te iba a decir para poder mirar En fin, da igual ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Oh! Estoy preparado para la... ¡Oh! ¡Puta madre, cabrón! ¡Yo creo que se empujo por aquí! ¡Potosíntesis! ¡Es imposible, cabrón! Además, son nukes, tío ¿Qué son nukes? ¡Super nukes! ¿Quién te crees? ¡Cernóbilo! ¿Qué coño te pasa? ¡Hijo que puta! Escúchame, aquí hay una casa Secreta, tío ¿Tengo una casa secreta? ¡What the fuck! ¡Hemos reventado aquí algo, tío! ¡666! ¡Da la review, satán! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Dónde, dónde eso? ¿De quién coño es esto, tío? ¡Ostras! ¡Salt, papi! ¿Me coges? ¡Salta, salta! ¡Alejoooo! Este, este, este tío es tonto, tío Mira esto, tío ¡What the fuck! ¿188 kilómetros por hora? ¡What the fuck! ¿Moriréis todos? ¡What the fuck! ¡No! ¿Qué haces? Pues si vamos a morir todos Que al menos moramos de verdad, tío ¡Api! 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 ¿Qué pasa, men? ¡Puta madre! ¡Dios! Vale, escúchame Como has perdido, ¿vale? Por inactivo de mierda ¿Cómo que he perdido? ¿He sionado? No, has perdido ¡Has muerto! ¡Ah! Pues así, sí, sí he perdido ¡Ja, ja, ja! Entonces te voy a confiscar, ¿vale? ¡Oye, oye! ¿Cómo que confiscar? Escucha, tú escúchame Te voy a confiscar Todo Lo que tienes en el ender chest ¡No! ¡No, por favor! ¡Es lo único que tengo! ¡No, por favor! ¡No, te lo suplico! ¡Hago lo que quieras, por favor! ¡No, no! ¡Todo lo que tienes en el ender chest! ¡No, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Api, no, por favor! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Es lo único que tengo! ¡Es lo único que tengo! Así que, mira Vete a tu ender chest, compañero ¡No, no, no! ¡Api, no, 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 no creo! ¡No, no! Confío en ti ¡Es lo único que tengo! Tienes una estrella de nether, tío ¡No! ¡Mi estrella no! ¡No, por favor! ¡Vaya! No me lo esperaba ¡Oh! ¡Una espada con agudeza! ¡Oh! ¡Y con aspecto ignio! ¡No, no, 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 no! ¡Mi estrella no! ¡Mi estrella no! ¡No! ¡Yo sé que no va! ¡Está nice, tío! ¡Api, déjalo! Ya está, tío Con esto te dejo, ¿vale? De momento ¡Api, déjala puta estrella! ¡No te amaldes! ¡¿Dónde estaban?! ¡Mira, compa! ¡Mira qué espada más buena, tío! ¡Api! ¡Api, hijo de tu puta! ¡Madre, da mi estrella! ¡Oh, pólvora! ¡No, pe... ¡Te vas a cargar la mesa, tonto! ¿Noni? ¿Noni? ¡Noni! ¡¿Qué quieres?! ¡Acaba en golpes, tío! ¡Deja de pegar golpes! ¡Dame mis cosas! ¡Vale, toma! ¡Toma, compa! ¡No! ¡No, mi estrella! ¡No! ¡No! ¡No, que le mande! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡La estrella! ¿Dónde está la estrella? ¡Toma, compa! ¡Toma, tío! ¡Te pones un poco violento tú, eh! ¡La estrella! ¡Ah, sí me gusta, hijo de tu puta madre, cabrón! ¡Sí me gusta! ¡Zorra! ¡Está, está nice, tío! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Sí, estoy aquí! ¡¿Qué? ¡¿Qué cojores?! Estás aquí... ¡No, no, no saltes, Nani! ¡Vuelve! ¡Oye, voy a picar un chal... ¡No! ¡¿Qué haces, Nani, hijo de tu puta?! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué, qué?! ¡¿Qué coño?! ¡No! ¡No, no, para! ¡Aturate, atúrate! ¡¿Qué coño?! ¡Me muero invisible?! ¿Eres tú, tío? ¡No! ¿Cómo voy a ser yo?! ¡Paro, para! ¡Paro! ¡Aaah! ¡Soy yo, tonto! ¿Cómo coño?! ¡Te estoy controlando! ¿Cómo me estás controlando? ¿Has visto? Mira, A, C, D, G, A, D, G. ¿What the fuck? ¿Y yo? Tú, tú has perdido, tío. ¿Cómo que he perdido? ¡No! ¿Qué haces, Dute? ¿Qué haces? ¡No, la estrella! ¡La estrella! Hola, compañero. ¿Compañero? Compañero. ¡Mi estrella! Bueno, se ha ido... Se ha ido... ¡Ah, de la madre, cabrón! ¡No! ¡Mis cosas, pendejo! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Y muerete! ¡Pringao de mierda! Pero escúchame. Yo al menos... Yo al menos, compañero, todavía tengo la estrella en el... En el... En el end. ¡Tú vas a tener mierda, mierda! ¡Escúchame, compañero! ¡Oye mis cosas, cabrón! Ya no tienes cosas, tío. ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡¿Cómo coño has hecho eso?! Y te estoy vaciando ahora lo tuyo, tío. ¡No! ¡Más no! ¡Más no! Te lo estoy vaciando. ¿No? ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡Para! ¡Toma la... ¡No! ¡No, no, api, por favor! ¡No, no, no! ¡No, api, por favor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Api, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! pero cálmate men cálmate eso lo único que tenia no tengo ni estrella ni diamantes ni nada no tengo nada ni casa ni cofre no tengo nada no tienes ni dignidad tio mira chupa un puto huevo con tu puta madre cabron mira tengo un diamante compa pelea tu mira toma jodete cabron jodete eres un cabron tu has muerto y me chupas un cojón yo me rio en tu cara yo me rio en tu cara y el no ni en su menta y no para no en fin chicos espero que les haya gustado un muchisimos petalos like recuerda chicos que en dos horitas tendréis un segundo video de ser Miranda y nos vemos en siguientes videos chau 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 chau